Conquistando fronteras y corriendo fronteras, porque es justamente lo que el ser humano ha convertido como una obsesión desde que la carrera espacial comenzó hace ya tantas décadas. Doc, para arrancar es muy importante indagar en la llamada misión Juno, la conquista de Júpiter, la importancia de dicho planeta. Importantísimo este planeta y sobre todo a partir de la noticia de esta semana que es que esta sonda que fue enviada hace 5 años llegó precisamente a la órbita de Júpiter. Una sonda muy especial porque tiene 9 instrumentos que lo que busca esta sonda es estudiar toda la composición externa e interna de este gigante de gases que es Júpiter. Ahora, a la respuesta inmediata, ¿por qué es importante estudiar Júpiter? Primero, hay dos elementos fundamentales. El primero es que Júpiter dentro del sistema solar en realidad ha permitido la evolución de la vida en la Tierra en gran medida. ¿Debido a qué? Debido a que como es un planeta tan grande y que tiene tanto campo gravitatorio, muchos de los objetos peligrosos como asteroides, como cometas, son absorbidos por Júpiter. Entonces es una especie de aspiradora galáctica que nos permite a nosotros vivir más cerca del Sol, pero no enfrentar todos estos elementos dañinos. Es un gran escudo, es un gran escudo, o también, ahora que está de moda Claudio Bravo, es un gran portero de nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque ataja de alguna forma todos estos asteroides que llegan al sistema solar. De hecho, según algunos antecedentes, Júpiter recibe por lo menos entre 12 a 60 impactos de meteoritos importantes y también de cometas durante un año. Es decir, más de 100 veces lo que recibe la Tierra. Entonces, primero, por eso es importante. Y estos nueve instrumentos que lleva esta sonda espacial Juno, que llegó esta semana a Júpiter, lo que buscan algunos es medir, por ejemplo, sobre todas las capas superficiales, los primeros 70 kilómetros. Que uno tiene que recordar que Júpiter es prácticamente un planeta de inmensos vientos. Los vientos de Júpiter se calculan entre 300 kilómetros a 600 kilómetros en la superficie y un poquito más abajo. Pero también esta sonda tiene todos los espectrómetros e infrarrojos para medir el núcleo de Júpiter. Porque Júpiter es en realidad bien misterioso, debido a que en la superficie las temperaturas oscilan en menos de 100 grados Celsius. Pero en el núcleo de Júpiter aproximadamente más de 25 mil grados. Es decir, es más caliente Júpiter en su núcleo que la superficie del Sol, Ignacio. Entonces, son los grandes misterios que se están investigando. También lo que busca esta sonda es estudiar las auroras boreales que se dan también en Júpiter. Entonces, uno tiene que recordar este planeta importantísimo que tiene más de 60 lunas. Las primeras cuatro lunas, vale la pena recordarlos también, fueron descubiertas por Galileo Galilei en el 1610. Por lo tanto, esas son Ganímides, bueno, y otras. Las primeras cuatro lunas fueron descubiertas por él. También otra cosa muy relevante del estudio de Júpiter es que al ser un gigante de gases con un diámetro, piensa tú que al interior de Júpiter caben más de mil tierras para que uno se haga la magnitud. Mil planetas tierras. Más de mil planetas tierras. Ahí uno puede entender esta coraza, este escudo o este verdadero portero en jerga futbolística, ¿no? Sí, sí. Es importante este dato que nos explicaba Doc porque, yo diría fundamental, porque finalmente Júpiter, en palabras simples, ha permitido que la Tierra sea habitable. Eso por defecto. O sea, sin la existencia de Júpiter, este planeta, como lo conocemos, no existiría. Mira, quizás si no existiera Júpiter, muchos otros objetos galásticos quizás nos podrían haber impactado, bueno, y causado un desastre. Entonces, Júpiter hace eso, aspira a todos estos objetos y permite, bueno, vivir en un ambiente y en un barrio un poquito más tranquilo. Pero también es importante Júpiter para conocer la evolución de los planetas y cómo se formó el sistema solar y otros planetas también. ¿Por qué? Porque Júpiter es un gigante de gases, primero que nada. Entonces, todas las estrellas del firmamento y los planetas precisamente se formaron debido a la fuerza de gravedad. Se fueron concentrando polvo galáctico que debido a la gravedad y a un fenómeno que se llama la conservación del momento angular de la materia, comenzó, digamos, a juntar mucho polvo. Ese polvo se va juntando y en ocasiones se ilumina, se forma una estrella o en otras ocasiones forma planetas. Entonces, es posible que al estudiar la composición total de Júpiter, uno pueda también saber cómo fue quizás los primeros momentos en la formación de muchos planetas, quizás como la misma Tierra. Entonces, es muy relevante, muy relevante en el sentido de que todo esto que se está hoy día, digamos, afortunadamente conociendo, nos va a permitir conocernos un poco más y también dentro de todo esto ver grandes misterios como es si existen, por ejemplo, formas de vida gaseosas dentro de Marte, que son especulaciones de algunos científicos como Carl Sagan. Se especuló que, claro, hay formaciones de gases que pueden tener una conciencia mineral. Entonces, son estas cosas las que se van a ir investigando. Uno tiene que recordar también que Júpiter, siendo que es una especie de infierno ventoso con estos vientos huracanados, con una mancha roja que es la característica del planeta, piensa tú que un día de Júpiter dura aproximadamente 10 horas terrestres, pero un año de Júpiter girando en torno al Sol tarda aproximadamente 12 años Tierra, es decir, se demora 12 años en dar una vuelta al Sol. Así que son algunas cosas relevantes. ¡Gracias!